Gracias por ver el video 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 FIFA la fiesta FIFA la noche FIFA los DJs FIFA la fiesta FIFA la fiesta FIFA la fiesta FIFA la fiesta I couldn't believe that I was leaving So I called my friend Johnny And I said to him Johnny, la gente esta muy loca What the fuck Johnny, la gente esta muy loca What the fuck What the fuck